Ya que estamos escuchando la voz de José Antonio Meade, queremos un México más chingón, queremos un México sin plurinominales. Como en algún momento, fíjese nada más, voy a buscar por ahí más al rato, si tenemos tiempo, porque tenemos una agenda bastante apretada el día de hoy, los dichos en algún momento de Enrique Ochoa Reza, el presidente nacional del PRI, que decía, no más diputados, no más senadores plurinominales. Y ahora, don Enrique Ochoa Reza, el presidente nacional del PRI, aparece en la lista de los plurinominales. Bueno, si José Antonio Meade verdaderamente quiere un México más chingón, ¿cómo entender entonces? ¿Cómo entender que critique o que le llame hipócritas a sus críticos? Porque hay personas que están cuestionando a los impresentables en la lista de plurinominales del PRI. Y José Antonio Meade, como perro, defiende a capa y espada, como gato boca arriba, debería haber dicho, esa lista de plurinominales del PRI. Bueno, pues esto fue lo que dijo José Antonio Meade, a quienes critican que se haya incluido a Jimena Puente, la que fuera comisionada del IFAI, que no la dejan porque no dijo ni cuándo ni las razones por las que quería licencia para aparecer como nominada a una diputación federal plurinominal del PRI. Pero así se expresó José Antonio Meade, defendiendo a sus pluris, defendiendo a esos que están siendo protegidos con el fuero. Pues haya sido como haya sido, no te semizarcasmo, utilizando las palabras de Felipe Calderón. Pero así las cosas, entre otros a los que defendió José Antonio Meade, el niño verde, que aparece en las plurinominales del Partido Verde, porque dice José Antonio Meade que tiene experiencia. Antes de presentarle los dichos de José Antonio Meade, le leo de la revista Proceso. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, señaló que el senador Jorge Emilio González está postulado como candidato a diputado plurinominal porque tiene experiencia parlamentaria de mucho tiempo, de muchos años. Además tiene experiencia para la peda, para las fiestas, para el desmadre. Además, no, este semizarcasmo, y me dirán a mí, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sí, cabrón, pero yo no soy plurinominal. Además de que está comprometido con el medio ambiente entero y subrayó, tiene representatividad. Neat justificó así la integración del niño verde en la lista de plurinominales, de manera que una vez más, este pasaría sin obstáculos, pues desde 1997. Escuchen bien, ta madre. Por eso yo me encabrono con esto de los plurinominales. Desde 1997, el niño verde ha saltado como chapulín, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, sin haber hecho campaña. Ya no puedo, me voy a sacar el fuá. Pues voy a sacar el fuá. Chinga tu madre, José Antonio Meade. Vean y escuchen. Mira, a mí me parece que es un planteamiento absolutamente hipócrita y profundamente condenable. Yo creo que no hay más elemento atrás de esa candidatura que reconocer la importancia de la transparencia y reconocer la importancia también de la trayectoria. Y sorprende mucho que quienes han sido parte del IFE en su oportunidad y que después manifestaron expresión partidista, que quienes fueron representantes de México en instancias internacionales y que hoy revelan que tenían una militancia partidista, que quienes escondidos atrás de la supuesta autonomía intelectual y que hoy revelan tener una preferencia partidista, sean capaces de criticar una propuesta en donde no hay más afán que reconocer la importancia y la centralidad de la agenda de la transparencia en nuestro trabajo legislativo. Me parece que es condenable, además, por hacer violencia en contra de quien no ha hecho más que trabajar por México, trabajar de manera honorable, trabajar, además, de manera colegiada. No hay en la iniciativa más interés que el de privilegiar y mandar la señal de que al centro de nuestra gestión del trabajo legislativo y del trabajo de gobierno habrá un empeño y un pleno compromiso con la transparencia y me parece que es querer encontrar una litis donde no la hay. Seguramente queriendo desviar atención de quienes por la vía de la lista plurinominal dieron fuero a impresentables, dieron fuero a quien tiene pendientes con la justicia y dieron fuero a quienes han sido acusadas de secuestrar e incluso de matar. Me parece profundamente reprobable la actitud y absolutamente hipócrita el planteamiento. Doctor, buenas tardes. Para consultarle su opinión sobre esta preocupación que manifiestan los inversionistas ante el riesgo de que se pueda cancelar el proyecto de la construcción del Aeropuerto Internacional en la Ciudad de México, si eso golpearía o pegaría directamente a los mercados como ellos lo están manifestando. Lo haría sin ninguna ambigüedad. México tiene que ser un país que respete el Estado de Derecho. ¡Hijo de tu pinche madre! Ya basta de agravios, de respuestas fáciles y superficiales que solo apelan al encono social y la división. A ver, pásenle una servilletita a don José Antonio Emid para que se limpie el sangrero. Don José Antonio Emid, viéndome a la cara, y lo reto, cabrón, para que me diga que las plurinominales no son una repartición de huesos entre camaradas, entre compadres, entre amigos. Dígame, ¿a quién representa Enrique Ochoa Reza? ¿A quién representa el hijo de Emilio Gamboa Patrón? ¿A quién representa esta señora que eso era comisionada del IFAI? ¿A quién representa el niño verde, cabrón? O sea, se pone a defender lo indefendible. A ver, sí podemos debatir. De hecho, yo aquí he entrevistado a esta, ¿cómo se llama la señora esta de Olinalá, Guerrero? A Néstora Salgado, a la comandanta Néstora Salgado, la he entrevistado. Y sí, podemos cuestionar. Pero creo, don José Antonio, que ustedes en el PRI no tienen ni cara, ni cara para decir algo, cabrón. ¡Nada! ¡Hijos de la chingada! Y del niño verde, oiga, desde 1997, o sea que vamos a sacar cuentas, 13, 20, 30 años, 20 o 30 años, más o menos, que el niño verde está entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, sin hacer campaña, y nosotros los mexicanos, ¿lo hemos mantenido a este hijo de la chingada? Oiga, pues, ¿a qué estamos jugando, cabrón? Bueno, antes de saludar.